Sigo siendo el becario de Moncloa, pero vamos, de por vida creo ya. No, en casa, telemático, telemático. ¿Qué tipo de información queréis de Moncloa? O sea, oficial, más rollo Villarejo. Más rollo Villarejo. Pues aquí estamos jodidos, tío. O sea, esto es un poco... Es normal la situación, o sea... Desde el principio han habido muchos fallos. Hay voluntad, pero hay fallos, sí. Desde el principio, con el eslogan. A mí ya el eslogan es de... Un día más, un día menos. ¿Lo ves? Es que es muy simplón, tío. Bueno, si te parece malo tendrías que ver los otros. Es que... No, no, no se puede hacer una reunión creativa por Skype. No es lo mismo. Bueno, yo ahora mismo me estoy encargando de concretar las reuniones. Salvo Casado y Abascal, tío. Vale, Casado se enfadó porque... Se enteró por rueda de prensa. Vale, eso está mal. Pero yo luego lo llamé. El miércoles lo llamé. Sí, y me dice que esta semana no puede, que era la semana que viene. Pero ¿cómo que no puede? Pero ¿qué cojones tiene que hacer el líder de la oposición que sea más importante que una crisis sanitaria, tío? Como no se vaya a hacer running con Rajoy... Y luego pusieron un vídeo... Lo tienes que ver. Fíjate en la música. Fíjate en la música. Es súper épico. Súper épico. Sobre el futuro de los jóvenes, la subcomisión del pacto educativo de la que se levantó usted. Sobre el plan de emergencia económica traiga decretos que hemos demostrado que cuando son sensatos los podremos apoyar. Pero no nos venda su teatro de quiñoles. Es digno de Marvel, tío. O sea, música de superhéroes. El capitán Casado. Pues nada, que se ponga unas mallas. Claro, y que luche él solo contra el coronavirus. Las gafas de Superman ya las tiene. O sea, son del... Bueno, bueno, este vuelo menos viene la semana que viene. Pero a Azcal ni eso. Y mira que lo llamé, ¿eh? La oficina de la Moncloa me pide que mañana me ponga el teléfono con el señor Sánchez para hablar de pactos para la reconstrucción. He rechazado otra vez esta llamada porque no es el momento de la propaganda, sino de acciones decididas para detener la destrucción de vidas, de empleos y de libertades que está propiciando este gobierno negligente, falsario y desleal. Dice, es el momento de hacer acciones decididas. Claro, pero él ha decidido no hacer ninguna acción. O sea, no ir a reuniones ni... Yo qué sé. ¿Qué quieres que te diga? No. Y fíjate, aprovechando la llamada lo quería felicitar por su cumpleaños, pero ni pude. Es curioso, ¿eh? El mismo día que el aniversario de la República. Sí. También cumpleaños Miriam Salcedo, el cómico, el de martes y trece. Sí. A mí me resulta curioso, ¿no? Que el mismo día que cumpleaños un payaso, pues también los cumpleaños y el aniversario. Pero bueno, seguimos luchando, tío. Hay que centrarse también en cosas positivas. O sea, la contaminación, por ejemplo. ¿Sabes? Ha bajado tanto la polución que tú a simple vista puedes ver los bocachanglas que es Macarena Olona. ¿Sabes? ¿Cómo puedes sacar, tío? En un pleno sobre el COVID, ¿cómo puedes sacar Venezuela, tío? Sí, ¿sabes la que te digo? La que lleva la mascarilla con la bandera de España. Sí, esa. Sí, sí, sí. Todo el mundo sabe que la mascarilla con la bandera filtra más. Eso es como cuando eras pequeño y le ponías a tu bici una pegatina de BMW, que la bici corría más. Pues sí, igual. Perdón, tengo otra llamada. Señor presidente, dígame. ¿Te muevo la reunión para más tarde? Pero por... ¿Cómo que te vas a pasear, Pedro? No te puedes ir a pasear. No, lo ha hecho Rajoy, pero que lo haga Rajoy no quiere decirse que esté bien. No, que no... Por cierto, una cosa te digo. ¿Tú has visto cómo anda? Vas rapidísimo. Escúchame, fuera de broma. Mariano a Tokio 2020. Hazme caso. Rajoy, Tokio 2020.